Es un gusto volver a estar en una segunda edición de nuestro encuentro a favor y en contra cerrando los lunes desde el lunes pasado una jornada con unas entrevistas a fondo con referentes importantes. El nombre no es casual, a favor y en contra realmente nos invita a tener una posición en las ideas y en la reflexión del pensamiento de nuestros invitados. Por eso hoy vamos a estar iniciando nuestro segundo programa con un invitado de lujo, realmente uno de los mejores oradores que tenemos en el país. Lo dio con mucha modestia y sin afán de halago y sin ir a pausa vamos a aprovechar todos los minutos que tenemos con nuestro invitado. Estamos hablando de don Euclides Acevedo, candidato a la presidencia de la República. Euclides, gracias por tu tiempo con nosotros. No, al contrario, gracias a vos Juan Pablo y a la audiencia cada vez más amplia pero siempre crítica de este canal. Y la idea es esa, buscamos justamente que el programa en este espacio y en los demás espacios de nuestros medios podamos otorgar a nuestra audiencia al fin de la jornada, desde hace una semana, la posibilidad de todos los lunes tener un espacio de reflexión. ¿No hace falta en nuestros medios de comunicación más espacios como este, Euclides, no? Yo creo que no solamente hace falta, sino que es imprescindible. Hoy es un artículo de primera necesidad. La reflexión en un ambiente tan crispado, de tan maniqueo, tan homicida. Y yo creo que esto que estás sugiriendo y que estás ejercitando en este medio de comunicación, de crítica selectiva, la reflexión se vuelve, repito, imprescindible. Sobre todo porque el ambiente requiere un poco de sensatez que solamente se obtiene por la vía de la reflexión tranquila. Te tocó hacer un espacio de radio con los queridos amigos Menche y Oscar durante mucho tiempo. Estar en esa posición y ahora estar en la vereda de enfrente. A tu parecer, ¿cuál es la real dimensión de los medios de comunicación? Porque le decía hace un tiempo que nos tocó hacer una entrevista con Enrique Vargas Peña, aquí en este mismo espacio donde estás vos físicamente. Y le decía a Enrique, yo creo que nosotros estamos lastimosamente en un proceso de historia cíclica. Estamos volviendo al fin de la dictadura y principio de la democracia donde tuvimos medios encontrados. ¿Crees que estamos viviendo de vuelta lo mismo? ¿Te acuerdas de aquella época de noticias versus ABC? Claro, pero con este agregado ahora pero que existía también. Hoy, como ayer, la política no pasa por los partidos políticos, pasa por los medios de comunicación. Porque los partidos políticos perdieron, por imposición de este código electoral, de una maratón electoral sometida a los partidos políticos, perdieron la docencia, la reflexión y por lo tanto el entrenamiento para cuadros de Estado. ¿Pos dictadura existió esa docencia? No, justamente creo que durante la dictadura se leía más y por lo tanto los partidos políticos, además de luchar contra la dictadura y por la libertad, y hoy no hemos todavía aprendido a luchar por la igualdad, que solamente se consigue con rigor, porque la igualdad no es una cuestión romántica. Es una cuestión de distribución inteligente del aparato productivo, y eso requiere reflexión, sensatez, información y análisis permanente. Y eso hemos perdido, lamentablemente. Por eso es que yo saludo, celebro entusiastamente esto que estamos haciendo. Inclusive estábamos hablando ahí con Florencia, la tentación para mí, de volver a escribir. Porque la escritura te obliga a una irremediable reflexión, porque la reflexión traducida en la oralidad tiene siempre el condimento de la improvisación. Y sí, es cierto de eso, aparte de lo otro, en una cultura, porque eso es un hombre avesado realmente en la cultura Euclides, no estamos acostumbrados a dejar plasmadas las ideas. Somos un pueblo de una cultura de transmisión oral. Claro, como decía Villagra Marzal, somos ágrafos y amnésicos. Sin embargo, hay bolsones de resistencia o bolsones de insurrección cultural de vuelta, y lamentablemente en la propuesta de los políticos no está una propuesta cultural. A mí, sin embargo, forma parte de mi proyecto político la cuestión de la cultura. ¿Por qué? Porque, como decía Borges, el caos hay que convertirlo en cosmos. Y hay que convertir de vuelta en un espectáculo de la tolerancia, donde el gobierno tiene que admitir sus propios errores sin temor a que la oposición le devore, y sobre todo, no correr el riesgo de estar bajo la bruma del golpe. Pero que la política durante mucho tiempo fue cultura, o sea, los grandes discursos, la gente llenaba teatros para escuchar a los grandes oradores. Y tenemos que recordar, a propósito de que la política va del brazo de la cultura, y cuando no, es una política manca. ¿Premio Nobel de qué? Era Churchill. Era premio Nobel de literatura. No era premio Nobel de la paz, que tiene una connotación más política. A Churchill le dieron el premio del Nobel de literatura, porque era un nombre que la política la tenía combinada armónicamente con la literatura. ¿Sabías que la Universidad de Oxford hasta ahora mantiene su primera cátedra, que fue la cátedra de oratoria, como referencia a lo que me estás diciendo? Sí, claro, porque finalmente, ¿cuál es la herramienta del político? La palabra. Pero vos sabés que la palabra es tartamuda cuando no tiene pensamiento. Y el pensamiento es una adquisición cotidiana de ideas que solamente se adquiere por la lectura. Y tengo ahí una interpelación hacia lo que vos estás diciendo, Uclié, desde el punto de vista que yo creo que la ciudadanía también está demandando ante la carencia de encontrar líderes o políticos que les resuelvan su problema. Entonces, llegó un momento determinado donde uno escuchaba historias como, por ejemplo, ya no me puedo más ir a la casa porque ya no me recibe el puntero o el dirigente de base, porque ya no tengo que ofrecerle. Y ahora es como que el que vive en un barrio o vive en una ciudad quiere escuchar ideas. ¿La vieja política está muriendo? Sí, se está muriendo. Y vos sabés que yo eso he notado. En esta expedición de mucha ternura y de mucho calor popular que hice en las últimas cuatro semanas. Y veo que la gente detesta porque ya la describió, ya la padeció a esa política tradicional. Y nos encontramos con un pueblo, primero, mucho más informado de lo que uno se imagina a través de los medios digital. Segundo, te exige, pero con mucha contundencia, que se le escuche. Y tercero, ya saben muy bien que si le mentís te van a castigar. Te fuiste a escuchar al pueblo. Me fui a escuchar y es una cosa notable. Yo a más de uno le digo, pues yo ayure, hijo, ave, va, éreme, amigo. Pero lo que ustedes me dicen es una cosa que yo tenía programado, ahora ya no necesito. Ahora yo tengo el verdadero programa. Porque les escucho y sienten, y no solamente sienten, sino que su propia preocupación va acompañada de la solución que ellos mismos dan. Los partidos tradicionales dejaron de escuchar a la gente. No. Los partidos tradicionales creo que fue el error de no escuchar. Y lo que señalaste, los dirigentes fueron sustituidos por los punteros. Entonces, los pensadores pasaron a ser una especie de jarrón chino dentro del escenario político tradicional. Por eso nosotros hablamos de esa nueva república, Juan Pablo. Y no es una ocurrencia mediática ni de frases, sino que yo creo que nosotros necesitamos refundar el país. Y eso se hace solamente a través del pensamiento. Aunque te parezca raro. A través del pensamiento que tiene que traducirse en acción. Por eso yo le tengo un respeto casi arzobispal al que escribe. Porque es responsable de lo que piensa. Aunque no esté de acuerdo, pero eso contribuye al amoblamiento del cerebro ciudadano que hoy día es un patio baldío. Euclides, esto que acabas de decir y en tu reflexión de ir a escuchar a la gente. ¿Qué es el Paraguay y qué es el paraguayo y la paraguaya para vos? El Paraguay yo creo que no es lo que algunos definen como una especie de enamorado del infortunio. No. El infortunio es una imposición. El paraguayo de verdad no se somete a él. ¿De quién es esa imposición? Yo creo que viene de parte del pensamiento único que está conectado a metrópolis lejanas que siempre por la vía de la dominación hace que efectivamente el infortunio... ¿Qué es el infortunio? El no saber qué comer. El no saber cuál es el día de mañana que te espera. No tenés un horizonte laboral ni cultural. El estar conjurado también. Totalmente. Entonces, yo creo que el pueblo paraguayo, en el fondo, su ADN es el de la sublevación. Este es un pueblo manso, pero no dócil. Y si nosotros planteamos hoy una nueva república, un gobierno unitario tricolor, y si eso no prospera, no te quepa la menor duda que un regimiento de harapientos les va a sacar a patadas. Sí, correcto. Sarmiento le dijo a la clase rica en este país, y recuerdo una charla de un pensador nuestro, recordando este elemento, le dijo a la clase rica, inviertan en educación, inviertan en educación, porque si no la brecha de ustedes que tienen mucho, con los muchos que tienen poco, va a ser llenada con la sangre de ustedes. Tal cual, mira, durante la presidencia de Roca, justamente antes Sarmiento, habla de la necesidad de una educación laica, pública, gratuita, justamente para salir de la dominación. Por eso hablo yo de una segunda independencia. Nosotros no estamos independizados aún, Juan Pablo. Y si lo tuvimos en un momento dado, pues vinieron los agentes de siempre. Esto que tuvimos desde el 89 hasta esta parte, ¿qué fue? Una apertura para las libertades, no para la igualdad. No, ni siquiera para la democracia. Y Carlos Martini, que es un nombre muy sensato, define muy bien. Esta es una democracia electoral, no es una democracia política, porque la ciudadanía no forma parte de los poderes de decisión. Entonces es muy fácil que el representante engañe, supuestamente, y no por mucho tiempo, a sus electores y no hace otra cosa más que someterlos a la dominación por la vía de la ignorancia y por la falta de igualdad de oportunidades. Como el trato a PUA, por ejemplo. Por ejemplo, ese es un estilo, un hábito que refleja de cuerpo entero un estilo que a la gente hoy día ya no le convence. Es más, creo que la gente hasta desprecia profundamente. Euclides, hablemos un poco del tema de la concertación. ¿Por qué no acompañaste la concertación? Te voy a explicar por qué. Yo parto de la base de que la concertación es un concepto político que lamentablemente no ha sido suficientemente debatido como concepto. La concertación es un acuerdo. Para que haya acuerdo debe haber un programa y ese programa tiene que ser debidamente discutido. No es una aglutinación de voluntad política de ganar unas elecciones nomás. Porque además ganar las elecciones, ¿para qué? Yo no estoy de acuerdo con la entranancia, que es seis por media docena. Estoy de acuerdo con el cambio y esa es una lucha contra el modelo. No es que yo esté en contra de este. Es un estilo que a mí me parece excluyente y no del todo democrático. Y te voy a explicar por qué. Porque el señor Juan Pablo Fernández, el señor Euclides Acevedo y el señor Atilio Pereira queremos los tres ser presidentes de la república. Y acontece que el código dice que si vamos por las elecciones, como lo establece, si gana Juan Pablo, Acevedo y Pereira quedan fuera. Y somos tres actores políticos que podemos seguir ocupando sitios en el Estado, o en el gobierno, o en la sociedad. Entonces yo hablo de una concertación de hechos, no esa que está sometida a las disposiciones jurídico-administrativas. Además, seamos francos, la concertación se va a dirimir con el padrón liberal independientemente de que esté abierto a todos. Porque yo no creo que los nuevos afiliados vayan a votar masivamente. Y los colorados que están en el registro cívico van a estar entretenidos en una puja sangrienta del 18. Entonces, con todo el respeto que le tengo al Partido Liberal, esto es una jugada muy hábil del presidente Alegre, acompañado por Ferreiro, que convirtieron la interna liberal en una concertación. O sea, finalmente no es estar en contra, vamos a ir paralelo. En política, tarde o temprano, Oroño, tendré tantos oídos. Las voces plantean de que podría ser un satélite, Euclides Acevedo. ¿Qué le respondes a esas voces? Y por lo visto no saben lo que es un satélite. Un satélite gira alrededor de algo y no tiene luz propia. Yo no giro alrededor de nadie y tengo buena linterna. Euclides, vos sos un tipo que realmente tiene historia, no solamente en la política nacional, sino en la política internacional. Adolfo Suárez, ¿qué es para vos? Maestro de la transición. Es el profesional del acuerdo. Es el profesional del consenso, que no es otra cosa que la gestión del disenso, que por la día del diálogo se convierte en negociación y pacto. En un país donde la cultura es mucho más grande que la nuestra. Tenemos que reconocer nuestro nivel de ignorancia en el Paraguay. Y con un origen autoritario mucho más que el nuestro. Cierto, no te discuto de eso. Pero, ¿cómo es posible que Euclides Acevedo pueda convertirse en un Adolfo Suárez del Paraguay? Me quiero convertir justamente, y es bueno que lo recuerdes, y si querés te los puedo obsequiar los libros de Adolfo Suárez. Entre paréntesis, fue mi tutor de tesis sobre la transición española. Me querría convertir como el promotor final de la asignatura última de la transición, que es el pacto político. Nosotros por eso proponemos el gran pacto de unidad nacional. Un pacto que no es político, es económico, es social, es cultural, es medioambiental, y va a terminar siendo jurídico. Utilizaste una palabra que hace poco te dije en privado, y te referencié muy alegremente, Euclides. Hiciste la definición de la palabra certidumbre. Esa es la palabra que utilizaste. ¿Qué? ¿Por qué nos cuesta en el Paraguay lograr la certidumbre con esta clase política que tenemos? Y porque nuestra clase política es miope y opaca. Porque en Dole EI, Dole EI, no analiza la realidad con rigor sociológico. Y el dirigente político, el que quiere ser hombre de Estado, primero tiene que conocer las reglas del Estado, las entretelas del mismo. Y por otra parte, conocer cómo funciona la sociedad. Pero están desclasados esos hombres actualmente, desde los puntos de decisión en estos partidos de Euclides. O sea, yo miro el Partido Colorado y lo veo, por ejemplo, a un tipo, salvando su diferencia, y hay gente que puede estar a favor o en contra, de un tipo que tiene mucha historia dentro del Partido Colorado, como por ejemplo, Bader, Bader Achilichi. Pongamos ese nombre. Un tipo que sabe mucho, pero que no se lo escucha. No, es que no se lo escucha, no se le convoca luego. Yo suelo hablar mucho con mi amigo Bader, y suelo hablar inclusive con Papuchín Frutos, que son referentes republicanos. Y yo le digo, no hay que consultar, jamás. Y tengo muchas cosas que contar. A veces, el relato, que es lo que le falta a nuestra historia política, que no tiene relato, porque los relatores están mudos, o los enmudecieron, hace que efectivamente no se tenga esa visión a la que vos estás hablando. Entonces, los que gestionan el poder, porque el Estado está secuestrado, por los políticos, por los empresarios, por los poderes fácticos, y en particular por el crimen organizado, menos por la sociedad. La sociedad no forma parte de la decisión del Estado. En esa proporción que acabas de plantear, lo del crimen organizado, ¿cuánto? ¿Más de la mitad? Hoy día, siendo benigno, la mitad. Por eso, nuestra propuesta central, girar por la seguridad. Porque el Estado está vulnerado, el Estado está infectado. Entonces, esa desinfección supone una medida quirúrgica rajante. Y eso significa también un convenio internacional. Porque el delito internacional tiene conexiones inconmensurables. Y nosotros necesitamos combatir eso. Trato de no utilizar el recurso de los que nos dedicamos a la comunicación en este momento de hacer referencias personales. Por eso, desde el programa pasado, dije ya no más preguntar por fulano y fulano, fulano. Me parece que eso no nos lleva a nada. No conduce a nada. Y, pero decidí preguntarte, Euclides, con el corazón en la mano, ¿qué querés para el Paraguay? Que sean felices. ¿Qué es ser feliz? Sentirte realizado. Tener la certidumbre de tu futuro. Si uno es feliz es porque uno sabe lo que le va a pasar de aquí a ocho días, de aquí a un año. Yo como estudiante sé que de aquí a seis años me voy a recibir de médico o de abogado. Y sé que el Estado me va a pagar mis estudios de especialización afuera. Y sé que a mi vuelta voy a tener un laburo seguro. Entonces, trabajo seguro, sueldo digno te produce felicidad. Y eso se puede obtener para un país de siete millones. Este es un país que debería comer cinco veces al día. ¿La plata crees que pueda ser un factor importante para las próximas elecciones? Sí, va a ser muy decisiva. Va a ser muy importante. Aquel que dice que puede ganar las elecciones con mero entusiasmo, que va a estar en el campo de la museología romántica. ¿Cómo hizo Lugo en su momento entonces? También con plata. ¿Sí? Sí. No demasiado como algunos dicen, pero tenía, claro que tenía. Si no, no ganamos ahí. Hay historias que cuentan y con esto me quiero despedir, Euclides, porque me parece que es muy importante. Y agradecerte mucho tu tiempo. Ha sido uno de los diálogos más interesantes que me ha tocado tener de un tiempo a esta parte. Formaste parte de una mesa privilegiada en la época de post-dictadura y durante todo el proceso de la transición. Jugaban a la generala con el querido don Humberto y con otros referentes de la política paraguaya. ¿Por qué no pudieron en ese momento encontrar el mejor porvenir para el Paraguay? Porque probablemente para algunos les sedujo la inmediatez del poder y la codicia que trae acompañada al poder. Y sin embargo yo sigo manteniendo buenas relaciones con algunos de ellos, otros ya se murieron y lamentablemente no pudimos construir porque no estuvimos nunca acostumbrados a pactar para el futuro. Somos unos negociadores fantásticos para la táctica, pero no para la estrategia. Y al no tener pensamiento estratégico, no hay futuro. Y por último, y esto sí, con esto cierro, ¿crees que la nueva generación de estos jóvenes que van a votar en estas próximas elecciones va a enterrar ese fantasma de la dictadura? No, no creo que entierre, pero le va a aplicar una suerte de respirador que lo van a desenchufar en cualquier momento. Lo decía, respirador en el sentido de que los hábitos no van a desaparecer de manera automática, pero va a estar con muerte cerebral. ¿La democracia todavía está segura o crees que a peligra en nuestro país? Síguete siendo peligroso. Te voy a explicar por qué. Como decía Alfonsín, si la democracia no te da de comer, si la democracia no te cura, si la democracia no te permite aprender, esa es una democracia que está en peligro y puede ser sustituido por los líderes carismáticos, taumatúrgicos, populistas, demagógicos, dictadores. Tengo un minuto. ¿Cuál es el mensaje que te gustaría dejar a Euclides hoy? Siempre digo que los mensajes no los puedo dar porque yo no soy ningún mesías ni ningún profeta, pero sí quiero compartir, en este momento de tanta confrontación inútil, estéril, solo la concordia salvará al Paraguay. Gracias Euclides. A vos, Juan Pablo, y te felicito por este programa. Nosotros hacemos una revísima pausa, ha sido realmente una conversación interesante. A la vuelta de la pausa seguimos. En la segunda parte hoy de A Favor y En Contra va a estar con nosotros el senador Jorge Querey. Gracias Euclides.